La pandemia de COVID-19 generó mucha afectación económica en todo el país y en Pérez Celedón no fue la excepción. Cierre de negocios y trasladar sus actividades a la informalidad fue algo muy constante, así lo precisa el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del Cantón, Hugo Zúñiga. Indica que muchos comerciantes no pudieron salir adelante con todas sus obligaciones, incluyendo el pago del seguro, pago de alquileres y salarios, por lo que optaron por cerrar. Y a esto hay que sumarles las diferentes restricciones que limitaron la realización de actividades y la permanencia de clientes. Algunos de estos que cerraron no continuaron con sus actividades, pero otros tomaron la decisión de hacerlo en la informalidad, utilizando diferentes plataformas para vender. Además, surgieron nuevos negocios, también muchos de estos en la informalidad. Bueno, yo le puedo decir que hubo muchas personas que no pudieron soportar el ritmo, ¿verdad? Porque a pesar de que la caja, el seguro, unos meses bajó la cuota mínima a 78 mil colones, si no me equivoco, pues habían personas que ya venían antes de la pandemia mal y la pandemia evidenció lo que en ese momento se venía, que era el cierre de esos negocios. Diciembre fue un mes que no fue bueno para el comercio en general, porque las personas, por la misma situación, muchos guardaron el dinero previendo una situación diferente. Y sí, mucho comercio cerró. Sin embargo, surgieron nuevos comercios. Yo siempre he dicho, hay gente que se va, hay gente que viene con nuevas ideas. Ahorita sabemos que hay muchas personas que están en la informalidad, que es algo que tenemos que trabajar en la Cámara y en la municipalidad, para que estas personas puedan entrar a la formalidad. Que tienen miedo, y yo los entiendo, porque la Caja Costalicense del Seguro Social, en el momento que ven, tengan la formalidad, muchos de ellos van a tener que pagar un reto activo y es lo que hay que cambiar, cambiar las leyes en Costa Rica para que estas personas puedan ejercer un comercio que sea sano, que genere más dinero para el país y el cantón y que realmente genere más fuentes de empleo. Por esa razón, manifestó que se tiene que trabajar para que esas personas, quienes están así, puedan entrar a la formalidad. Y para ello, considera necesario que se generen acciones que le permitan tener más flexibilidad, por ejemplo, con la Caja de Seguro Social. No tenemos el dato. La verdad que sí sé que muchos pasaron de la formalidad a la informalidad. Lo evidencia las páginas de Facebook y de redes sociales a nivel de Cantón, donde muchas personas dignamente venden comida, venden ropa, venden zapatos y uno pregunta y les va bien, gracias a Dios les va bien. Sin embargo, eso también genera una disconformidad entre las personas que están pagando patentes, están pagando caja y demás, porque se convierte en un comercio de leal, el cual uno tiene que respetar el tema y saber que muchos de ellos estuvieron en la formalidad y en este momento tienen que alimentar a sus familias. Y la función de la Cámara y la Municipalidad, como le digo, es volver a hacer que esas personas vuelvan a la formalidad para generar más fuentes de empleo. El presidente de la agrupación reconoce que con las nuevas aperturas se está dando una nueva opción a los empresarios para reactivar la economía, pero que todavía falta más. No solo Pérez Saludón, sino país. El fin de semana tuve la oportunidad de andar allá por el lado de Manuel Antonio. Ya se ven más personas, ya se ven un poco más de extranjeros. Sin embargo, es volver a la normalidad un poco a poco. En este momento ya las piscinas de los centros turísticos ya pueden abrir, cosas que no podían abrir desde abril del año pasado. También lo que son hoteles ya reportan más habitaciones entre fines de semana. Entonces yo creo que es volver poco a poco, vivir con el respeto al COVID, porque es una enfermedad que sabemos que mata, pero tenemos que vivir con eso y aprender a cumplir con los protocolos de emergencia para que podamos volver a la normalidad. El presidente de la Cámara de Comercio espera que las personas puedan salir adelante y que de esta manera mejore la economía.